¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Su comida está aquí! ¿Kiki? ¿Miu Miu? ¿A dónde fueron? Lo pondré sobre la mesa. ¡Oh! ¿Oh? ¡Oh! ¡Wow! ¿Oh? ¿Fuego amigo? Oh... ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Shh! ¡Notes! ¡Ay! ¡Asustaste a mi mariposa! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡La, la, 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 la! ¡Hagamos un castillo! ¡La, la, la, la! ¡Un castillo hermoso! ¡La, la, la, la! ¡Tú y yo todos juntos! ¡La, la, 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 la! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Cola! ¡Hola! 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 ¡Eres una muy buena cantante! ¿Puedes enseñarme a cantar? ¡Por supuesto! ¡Escucha con atención! ¡La, la, 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 la! ¡Hagamos un castillo! ¡La, la, la, la! ¡Genial! ¡Ahora es tu turno! ¡Ok! ¡Mírame! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes ayudarnos? ¡Oh, oh! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos una carrera! ¿Puede ser el árbitro? ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¿Listos? ¡Ja, ja, ja! ¡Corran, corran! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vamos, corran! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Luch! ¡Tara,ara,ara! ¡Tara,ara! ¡Much! ¡Aaa! ¡Ah! ¡Vamos, corran! ¡Oh, oh! ¡Aauch! ¡Lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡Arruinaste nuestra carrera! ¡Todo fue tu culpa! ¡Lo siento! ¡Erupto cuando estoy nervioso! ¡Esperen! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Soy Cola! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta este lugar! ¡Todo es nuestro! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡No! ¡Vamos! ¡Gorra! ¡Tengo una idea! ¡Bombas de cubo de hielo! ¡Ahhh! ¡Todo suyo! ¡No pueden escapar! ¡Pare! ¡Tú otra vez! ¡Paren! ¡No se acerquen más! ¡Cola eructando, eructando! ¡Cola eructando, eructando! Tres pizzas malas ensucian todo La cola valiente dice que debo hacer Veamos qué descubrió en él ¡Bomba de cola! ¡Vamos, vamos! ¡Cola valiente! ¡Bomba de cola! ¡Bomba de cola! ¡Bomba de cola! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Cola valiente! ¡Cola eructando, eructando! ¡Cola eructando, eructando! ¡Genial! ¡Gracias por salvarnos! ¡Bomba de cola! ¡Tu bomba de cola está genial! ¡Cuando eructo, puedo ayudar a otros también! ¡Chicos! ¿Quieren ser mis amigos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Están listos? ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Te encontré! ¡Me encontraste demasiado rápido! ¿Dónde está Katy? ¡No puedo encontrarla! ¡Por favor, entregue este pastel a Rudolph! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Oh, no! ¡Katy, estoy acá! ¿Qué debemos hacer? ¡Eso es! ¡Vamos a salvarla! ¡Ajá! ¡Por allá! ¡Date prisa! ¡No hay problema! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la derecha! ¡Ve, ve, ve! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Donnie! ¡Fry! ¡Aquí estoy! ¡Sálvenme! ¡Eh! ¡Casi llegamos! ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Créeme! ¡Conduzco muy bien! ¡Jejeje! ¡Tate prisa! ¡Tenemos que acelerar! ¡Oh, no! ¡Nos quedamos sin batería! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡No podremos recuperar a Katy! ¡Ella debe estar tan asustada ahora! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¡Ella está por allá! ¡Vamos! ¡Podemos cruzar cuando la luz se vuelva verde! ¡Está en verde! ¡Vamos! ¡Está en verde! ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Comprendo! ¡Está en verde! ¡Vamos! ¡Está en verde! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Toni, fray! ¡Por favor, vengan a salvarme! ¡Toni, fray! ¡Estoy aquí! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Es Gatti! ¡Estamos aquí para salvarte! ¡Gracias, chicos! ¡Sabía que vendrían a salvarme! ¡Por supuesto! ¡Somos buenos amigos! ¡Rápido! ¡Escondámonos! ¡Salgan, chicos! ¡Vamos a casa! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Hey! ¡Hey! Jijijaja, jijijaja, son listos y valientes mis buenos amigos Jijijaja, jijijaja, son listos y valientes mis buenos amigos La 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 ¡Son geniales! La 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 ¡Wow! ¡Llegamos a casa! ¡Yay! Si sus amigos están en peligro, sean valientes y piensen un modo para ayudarlos Pero siempre recuerden tener cuidado ¡Guau! ¡Quiero salir a jugar! ¡Oye, despiértate! ¡Viene alguien! ¿Cuál debo elegir? ¡Oh! ¡Elígeme! ¡Elígeme! ¡Por favor! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Tomaré esto! ¡Oye! ¡Te ves triste! ¡¿Qué pasa?! ¡Ahora soy la única que queda! ¡Yo también quiero salir a jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces te ayudaremos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Solo tienen que insertar una moneda y luego presionar el botón naranja! ¡Oh! ¡Pero no tenemos una moneda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El gato alcancía! ¡Oh! ¡Sígueme! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Pensé que estaba aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por allá! ¡Me pica! ¡Oye! ¡Gato alcancía! ¡Se está rascando! ¡Ayudémoslo! ¡Ok! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Gato alcancía! ¿Puedes darnos una moneda? ¿Trajeron una moneda? ¡Tarán! ¡Mira esto! ¡Genial! ¡Metámosla! ¡Oh no! ¡Está demasiado alto! ¡Ajá! ¿Qué tal si hacemos esto? ¡Suena genial! ¡Toma! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Están bien? ¡Estamos bien! ¡Ay! Desearía que fuéramos un poco más altos. ¿Más altos? ¡Podemos ser más altos si hacemos una torre! ¡Suena genial! ¡Vamos a ir a pedir ayuda a nuestros amigos! ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Yay! ¡Ajá! 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 ¡Pon Paco a la derecha! Ok, uno, dos ¡No, no, no! ¡A la izquierda! ¡A mí mismo! ¡Paren! ¡Inserta la moneda! ¡No se preocupen! ¡Huh! ¡Toma, fray! ¡Vamos, apúrense! ¡Ok! ¡Lo logré! ¡Pulse el botón! ¡Ajá! No puedo esperar, no puedo esperar Para poder salir a jugar ¡Wush! ¡Wush! ¡Bajando voy! ¡Aquí estoy, mis amigos! ¡Amigos! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Ya estoy con mis amigos! ¡Nos divertiremos! ¡Gracias, mis amigos! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Siempre es bueno ayudar a un amigo! ¡Wow! ¡Tantos juguetes! ¡Ja! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren estas burbujas! ¡Oye! ¡Es Tony! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡ ¡Una burbuja de pez! ¡Maravilloso! ¡Tony! ¡Tu fabricante de burbujas es genial! ¿Dónde lo conseguiste? ¡Puedo decirlo! ¡Tony debe haberlo inventado! ¡Oh! Pues... ¡Yo! ¡Wow! ¡Eso es increíble, Tony! ¡Eres un inventor! ¿Un inventor? Me gusta que me llamen así. ¡Oh! ¡En realidad, hay un invento más! ¡Wow! ¿Puedes mostrárnoslo? ¡Claro! ¡Yay! ¡Oigan, chicos! ¡Este es el barco que hice! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡El gran Tony! ¡Vamos a navegar! ¡A la orden, Capitán! ¡Donny! ¡Eres un gran inventor! ¡Por supuesto que lo soy! ¡Puedo hacer cualquier cosa! ¡Chicos! ¡Miren los pájaros! ¡Me gustaría volar alto como ellos! ¡A mí también! ¡Tony! ¿Puedes hacernos algo que pueda volar? ¡Volar! ¡Oh! ¡Volar! ¡De acuerdo! ¡Les haré un avión! ¡Yay! ¡Hacamos una fiesta en el cielo! ¡Voy a traer mis binoculares! ¡Voy a hornear un rico pastel! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Está atascado! ¡No! ¡No! ¡Estoy en un gran problema ahora! ¡Yay! También llevaré esto ¿Qué más necesito? Tal vez debería comprobar por aquí ¡Aquí están! ¡Mis binoculares! ¡Fiesta en el cielo! ¡Allá voy! ¡Los pasteles están listos! ¡Con permiso! ¡No puedo esperar para compartirlos con ustedes en el avión! ¡Será muy divertido! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es Tony! ¡Tony! ¿Dónde está el avión? ¡Estamos listos! ¡Vamos! Yo... yo... lo siento... no hay avión ¿Qué? ¿Qué dices? Pues, para ser honesto, no soy un inventor ¿Qué pasa con el fabricante de burbujas y el barco? Sí, sí, ¿qué pasa con esos? En realidad, son juguetes de Kiki Mentí... para que pensaran que era un gran inventor Entonces, no tendremos una fiesta en el cielo Así que, todas estas cosas son inútiles también ¡Esperen! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Espérenme! ¡Oh! 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 ¡Donny! ¿A dónde fueron todos? ¡Ay! ¡Ya se fueron! ¿Se fueron? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la fiesta? No soy un inventor Les mentí a ustedes, chicos ¿Qué? Lo siento, Bao ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis globos! ¡Toni! ¡Ayúdame! ¡Mis globos se van volando! ¡Gracias, Toni! Aquí tienes, Bao. ¿Globos? ¡Ajá! ¡Tengo una buena idea! ¿Una buena idea? ¡Ajá! ¡Haremos una fiesta en el cielo! ¡Ja, ja, ja! La, 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 vengan todos La, 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 vengan todos Reúnan los globos grandes Aten, aten los globos grandes Todo está listo ya Vengan todos, vámonos Volvemos alto en el cielo Grandes globos coloridos ¡Qué divertido es! ¡Una fiesta en el cielo! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Toni, eres un gran inventor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oja! ¡Oigan, chicos! Ahora ya saben que mentir es malo No cometan el mismo error que yo cometí Hehehe, hehehe, hehehe.